¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estaba aquí farmeando cositas de los héroes que estoy subiendo a lo máximo posible, que me compensa y de paso pues me vienen otros también en el pack. Así que estupendo y maravilloso. Ya tengo a Kray también a tope. ¡Yépale! ¡Yépale, yépale, yépale! ¡Ay, el catarro! Vale, pues eso, al final Kray me faltan pues dos, cuarenta de estas para, cuarenta no, ochenta de estas para subirle y tenerlo en cinco estrellas. Así que, guay del Paraguay. Mira, tengo esto por recibir, esto por recibir, vamos a gastar otras de las grietas. Vamos a hacer un automático, ¿vale? Vamos a darle porque voy a recibir otros, entonces pues dale, empezamos el mundo diez, voy a ir cargando. Así que, pues nada, le doy en automático, yo, mierda, le doy un poquillo mal, pero... Ahí estamos, eso que se vaya fastidiando. Ahí golpeo a los dos. Y voy a hacer también lo de la grieta despertar, ¿vale? Que es lo que no he hecho hoy. No he visto el coliseo, así que vamos con ello y a gastar las gemitas en el mundo diez, a desesperarme un poquito. ¿Vale? Ahí golpeamos. Venga, venga, muérete. Joder, qué pesado, me toca gastar esto. No me cundía nada, pero bueno. Esto siempre se viene hacia abajo, ya lo tengo ahí comprobadete. Comprobadete. Le fastidiamos aquí esto. Y ha sobrevivido el otro demonio de mierda. Tres, dos, uno... Vamos a hacerle esto así, nos lo cargamos, se muere, nacemos otro de estos, pim, pam, pum... Y ya vamos a por la jefa. A por la boss. Lo siguiente que voy a tratar de subir cuando consiga Oba, a no ser que le queden muy poco a los otros, de subir todos los que tal. Que igual le invierto algo más para terminar de completarlo. Voy a ir a por Noxia, claramente el siguiente es Noxia. Mira, le he matado, creo que mejor que nunca. Ahí está, muerta. Claramente voy a por Noxia. Vamos a subirle todos los despertar a Noxia. Y mejorar el equipito ahí, a lo máximo posible, claramente. Mira, bien de Oba, bien de cartitas de Oba. Ahí unas cuatro, seis, seis, seis. Ay, qué pena a una. A una de subirle, no sé cuántas les quedan. Creo que me quedan 120 para Oba. A ver, evolución. No, me quedan... Bueno, me quedan 121. 121, guay. Vamos a hacer un momento lo del despertar. Vamos a hacer aquí lo de entrar con estos mismos. Uy, quizá no. Estos no... Oba no es una buena opción. No tienen mucho DPS. Pero bueno, ya que estamos, vamos a tratar de conseguir lo máximo posible. Nos ponemos aquí en medio de los dos para golpear a ambos. Golpeamos aquí los tres. Vamos a ir a darle. Que se muera, que se muera. Vale, perfecto. Vamos a matar a esto. Y muerto. Bien, 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 bien. Muy bien. Conseguimos ahí las tres estrellitas. Genialítico. Confirmamos. Confirmamos. Voy a darle a autorrepetir porque al final puedo... Eh... Aquí. Dos. Aquí en medio golpeamos a los dos, así que vamos a darle. El de arriba ya está casi muerto. Vamos a darle esto así. Vamos a matar a este de aquí abajo. Vamos a poner esto así. Que se hieren los dos. Y nos lo vamos a cargar en cero coma, eh. ¿Verdad? ¿Verdad que vamos a conseguir las tres? Conseguimos las tres. Entonces, efectivamente. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Vamos a darle otra vez. Ya definitivo. Me he gastado en... Ayer en el legendario me he gastado las gemas. Porque... Lo del legendario, yo creo que el domingo legendario que te dan los bloques estos, yo creo que sí que compensan, la verdad, eh. No os voy a engañar, que he invertido, porque creo que sí que compensan, la posibilidad de tener legendarios, yo creo que sí, es rentable. Yo creo que sí, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a sacarnos esto. De encima ya he hecho. Perfecto. Completado. Salimos. No sé si puedo mejorar algo a Oba. Vamos a ver si puedo mejorar algún despertar con estas fichitas. Mira, de aquí me falta esto. Se lo damos a aprender y... Probabilidad de golpe crítico, pues ya está, con nosotros. A ver. Vamos a completar esto de aquí abajo. No puedo. No puedo aprenderlo. Porque no tenemos de estas. ¿Qué más por aquí? De las verdes hemos conseguido algo. Vamos a por estas rojitas. Que tenemos un poquito. A ver hasta cuándo me dice. No puedo más. Y... Qué penita, qué penita, qué penita. Vamos a ver las verdes de aquí. Puedo una. Y ya está. Es que fíjate que lo que me falta son las de grado bajo, eh. Las piedras que me faltan son las de grado bajo. Y nada, Aoba enseguida va a estar maxeada al máximo. Necesito las piedras esas despertar. Igual invierto algunas gemas en eso. A día de hoy no lo voy a hacer. No pretendo hacerlo, mejor dicho. Pero bueno. No voy a coger este café todavía. No me renta. Y pensaba hacer el cuento extra. Esto de aquí. Pero si veo que me desespero mucho en el mundo 10. Pues seguramente me vaya... Eh, no, no, no. ¿Por qué? Si ya hice el de Ra, ¿no? Si ya estoy. ¿No se me desbloquea el mundo 10 hasta que no haga el normal? ¿Puede ser? Vamos a iniciar. Ey, no. Mierda. Que no quiero esto. Pesado. Capítulo. Vamos aquí. ¿Por qué me haces esto, hombre? Aquí. No hemos logrado nada aquí, ¿eh? A ver, debería empezar con otro personaje. Pero claro. No tengo otro personaje tan subido como mi caballero. Entonces. Voy a intentar hacerlo con el caballero. Vamos a invertir las gemas que hagan falta. Me va a dar un poquito más igual. Al menos matar el primer segador, ¿sabes? Esto no nos lo vamos a pasar porque ya lo he hecho. Ahí está. La animación. El problema es la animación, tío. Todo el rato la misma animación. Venga, ya sé dónde tengo que ir. Vamos allá. Otro portal. Vale. Tu, 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 tu. Oh, mamá. Es que tampoco sabría que otro personaje es subir. La verdad. Es que este segador, ojito, ¿eh? Esto me recuerda al Isaac. El principio de... Bueno, un poquito me recuerda al Isaac. Es que no puedo buguearlo, ¿no? De ninguna manera. Es que mira que tengo vida con este. Gain over. Aunque sea vamos a intentar matar a este, ¿no? Bugueate. ¿No te quieres buguear, amigo? Joder, me golpea ahí. Esto es modo hardcore, ¿eh? Me golpeó. Viene por el horizontal. Vamos a darle esto. Nada. Otras 60 gemitas que nos vamos a gastar. Aunque sea quiero pasarme este. Es que ni se inmuta de mis estos, ¿eh? Hombre, ahí le corto un poquito el... Este, ¿no? ¡Uf! Estoy yendo yo contra las bolas. Mierda, ahí me golpea. A ver, aquí no me golpea. Ese rebote. Esos rebotes no me golpean. Ahí me golpeo uno. Me golpea. Me golpea 1100. Es que le he quitado solo 50.000, ¿eh? Le he quitado 50.000. Lo vamos a poner en las 90. Me golpeo dos, ¿eh? No le he cortado, ¿eh? No le he cortado, ¿eh? Pero es que tampoco sé con qué otro personaje podría hacerlo mejor. Porque... Garan tiene muy poca vida, en verdad. Mierda, ahí me he ido yo contra las pelotas. Garan... El problema que tengo es que no... Esquivar, esquivar, esquivar... Y ahí el rebote me dio. ¡Oh! Un mamá le tocaba en vertical. Vamos, que tengo gemas de sobra. Pero tampoco quiero derrochar aquí de mala manera. Está fatal, ¿eh? Joder, macho. Ahí está. ¡Ah! En vertical, tío. Me las está haciendo en vertical últimamente. 160.000. En horizontal. Me mata, me mata, me mata. Me mató. Me mata, me mata. ¿2.000? A ver, a ver, a ver, a ver. El rebote. Es que no encuentro manera de dañarle. ¡Cabo la mar! Soy burro. Venga, aunque sea llegar a la mitad. Aunque sea tratar de llegar a la mitad. Joder, macho, es que... No, me mata. Es que... No, me mata. ¡Miii! Porque no tengo... Porque no tengo... Bueno, tengo 2 millones ahí. Podría subir a algún personaje. Otra vez palmo eso. Que se vaya dañando un poquito. Esto es muje borro, ¿eh? Esto es muje borro, ¿eh? Es una subida de nivel, pero muje borra. Vale, le hemos quitado ya 100.000 puntos de vida. Algo es. Pero también me he gastado aquí ya casi 1.000 gemas, ¿eh? Me viene por el horizontal. No. Por arriba, tío. Creo que por arriba nunca me había venido. ¡Ah! Espero que el resto de... No sean tan, tan, tan... Porque esto es un poco salvajada, ¿eh? ¡Uf! Vale, vamos por la mitad. Vamos por la mitad. Vamos por la mitad. Arriba, arriba, arriba. Le golpeamos aquí un poquito. Le golpeamos aquí un poquito. ¡Qué perro! ¿Por qué me atacas así? Vamos para arriba, arriba, arriba. ¡Iiii! ¡Me viene por arriba el perro! Me mata, me mata. Me mata, me mata. Y ahora, ¿cuánto me cobran? 240 gemas, tío. Y voy por la mitad de la vida, ¿eh? Y luego, supongo que el final, pues... Como todos los bosses, se pondrá un poquito más... Peleagudo. No le corto el ataque, tío. No me quita mucho eso, tampoco. Esto, esto... ¿Veis? Se pone un poquito más jeborro. Le cortamos ahí... 90.000... ¡Yiii! 270 gemas... 80.000, ¿eh? Me quedan. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Qué rapidez, eso! Le hemos quitado ahí un poquito de vida. 70.000, 68.000, 67.000... Se está haciendo un poquito de daño. Vamos a dañarle ahí un poquito. Claro, es que nunca se daña más. Y nunca le hago lo de la espada, tío. 2.100 y pico, ¿eh? ¡Mierda! O sea, justo voy hacia donde no tengo que ir. 52.000, ¿eh? Vamos, 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 vamos por un tercio. Vamos, vamos, vamos. 50.000. 50.000. Vale, que se vaya dañando ahí un poquito. 42.000. Vamos a dañarle ahí otro poquito. Vamos a bajarle a los 40.000. Hacemos esto. Me hace esto. Y se viene para arriba. ¡Oh! Fallé. Diada. Se va desangrando, ¿eh? Se va desangrando un poquito. 30.000. Vamos bien, vamos bien. 20.000. Heridito. Venga, 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 venga. 20.000. 23.000. No, me mata. Esta me mata. De esta me mata. De esta me mata. ¡Ihh! Casi, 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 casi. 19.000. Vamos bien. Pues creo que la otra vez fue la vez que más aguanté, ¿eh? Se para aquí. 17.000. Vamos a bajar los 15.000. 14.000. 17.000. 1.300. ¡Joder, bancho! Se para ya. Le corto el ataque. 8.000. 5.000. 4.900. Me golpea. Y ya te vas a morir. ¿Verdad? Que te vas a portar bien y te vas a morir ya. ¿Te vas a portar bien y te vas a morir ya? Muérete. ¡Bien! ¡Bien! Un poco me queda ya de vida, ¿eh? A ver. Todo es algún que el subterráneo. No puedo ir por ahí, por ahora. Vamos a hablar con este. ¿Qué estás haciendo aquí? Esperad un momento porque voy a subir el brillo al máximo. Ahí está. No hay tiempo. ¿Qué pasa? ¿Pero de qué narices hablas? Tenemos que ir al búnker. Sígueme. Vale. Vamos a esto. Esto. Vamos a ir por aquí. Por si acaso. Vamos a abrir esto. No puedo. Tal. Vamos a ver. Por aquí abajo. A ver si hay algo escondido. Parece que no hay nada escondido. Y dejo que me dañe. Es que soy bobo. Gracias. Me ha salvado. Pero... ¿Qué? Me queda uno de vida, ¿eh? Hace frío. El segador. Se ha llevado a mi mamá. Vale. Yo también tengo tal... Tal vez necesitamos un poco... Tengo que ir por ahí, así que... Este tal... Ni siquiera... ¿Y a mí me vais a dar algo? ¿A mí me vais a dar algo? No me van a dar nada, tío. Igual tengo que esperar aquí, ¿eh? A ver. Que terminen de repartir. ¿No? Y me darán el tipicor, pero yo que... No me cae nada, ¿no? No me vas a dar nada. Pues no. Me voy. Por ahí no puedo pasar, así que... No puedo ir. Bueno, no me lo creo. Qué inútil. A ver. Estaba como un poco raro el sonido del juego, ¿no? Creo que es la primera vez que puedo pasar de no enfrentarme a ellos, ¿no? Puedo seguir... No parece que esté bloqueado el camino. O es cosa mía. Podría pasar de ellos, ¿eh? No tendría por qué luchar contra ellos si no quisiese. Vamos a quitar al arquero este, pesado, que me estás tocando la moral. Muchas gracias, muchas gracias, pero no me ayudáis a combatir, ¿eh, amigos? No me ayudan a combatir, ¿eh? Pesaos. Tú te mueres, ¿vale? 8.000, 5.000... Vamos allá, le cortamos eso, perfecto. ¿Se puede hablar con alguno de estos? ¿Se puede hablar con este trozo astral? Vale, 1.600 me curan, tampoco es mucho. Joder, es que se ve como... Muy mal por el lummo, tío. No me gusta esto, ¿eh? No hay nada que creo que pueda haber. Qué coñazo estos, tíos. A ver. Vamos a coger las moneditas. Me quemo con el fuego, porque soy bobo tonto. Hay que matar a estos primero. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No mola que se curen, tío. Ya te lo digo. No mola que se curen. Pero es que si no se curan, no son ellos, ¿no? No puedo atosicarle tanto como para... Sin ayuda. Es que se curan el 100%, tío. Es que es salvaje. Es salvaje esto. Que se curen tanto. No puedo ir por ahí. Tengo que matar a este. Lo primero de todo. Es que le curan a él también, tío. ¿Cómo voy a matarle a este? Ni de broma. Es que ni de broma, tío. Es que ni de broma. Ni de bromiki. Con el caballero no puedo. Es que si se curan entre ellos, tío... Es que se curan, tío. ¿Cómo voy a vencer yo esto? Soy nivel 74, pero... Aunque me centre únicamente en este tío... Mira, se cura antes de que yo pueda cualquier cosa. Es que es imposible, ¿eh? Y aún encima me han encerrado aquí. No puedo salir. No hay nada que pueda hacer, ¿eh? No puedo hacer nada, tío. Es que lo que más rabia me da es que me va a tocar enfrentarme otra vez al segador si cambio de personaje. Y eso no lo veo viable. Casi le mato, tío. Casi le mato a uno. Y si les mando al fuego... Trato de dirigirles al fuego... Y ahora por aquí... No se queman, ¿no? No se está quemando. El que está en el fuego no se está quemando, ¿no? Es que si se quemase... No, me quemo yo. Pero ellos no se queman, tío. Claro, son del infierno. No, es que... Mira, se cura ya todo. No puedo. Tío, esto es desesperante, ¿eh? Vale que se curen, pero que no se curen el 100%, tío. De la vida que les estoy sacando. Te puedes con... Un porcentaje... Vale, lo puedo... Tío, es que no. Vete a la mierda, tío. Es que... Vaya... Vaya... Mal hecho. Es que está mal hecho. Está mal hecho. Está mal hecho. Está mal hecho. No puedo. No puede ser. No puede ser, tío, esto. ¿Voy con Noxia? Es que... Tendría que ir con Garam. Entiendo. Pero es que Garam tiene más poca vida que... Yo que sé. Debería ir con Noxia. Voy a ir con Noxia. Voy a ir con Noxia primero. ¿Dónde está Noxia? Aquí. Voy a ir con Noxia porque saco al monstruo... Y ya está. Y me dedico a esquivar y a sacar monstruos. Claro, y esto... Ahora mismo no está. Es que me cago en su madre, tío. Me tengo que enfrentarme... ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Qué suerte, chicos! ¡Qué suerte! Pues lo llego a saber y me voy con... Con Garam. A ver qué... El objeto con forma de ratonillo... Ni siquiera se dejan a mirarme... ¿Envasar? ¿Es bien una por nosotros? ¡Ay! 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 Claro, es que Noxia tampoco es que tenga... Una vida ahí... Brutal. ¡ way! Voy a ver... ... ¡Ay! Gracias por ver el video. Vamos ahí, Noxia. Vale, falta matar a alguno por aquí. Vamos, mata a uno, mata a uno, mata a uno, mata a uno antes de que se cure. Vale, uno fuera. Uno, dos, le enviamos esto. No te cures, perro del infierno. Uno, zaska, 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 muérete otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, se envía. Esto, muérete. Vamos a esto. A recargar todo. A este. Muerte, muerte, muerte. Bien, bien. Hay que recargar todo. Mierda, me faltan cinco segundos. Nada. Oh, mamá. Vale, vale, vale. Ya hemos matado unos cuantos, eh. Vale. Muerto, 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 muerto. Bien, 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 bien. Vale, vale, vale. Con Oxia mejor. Vale. Vale, y muerto, ¿verdad? Vale, 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 vale. Se pone a llover. Tú eres más fuerte con esa carita tan tonta. Muchas más gracias. Hemos contenido el ataque. Gracias a tu esfuerzo. Es la primera vez que nos vemos, ¿verdad? Sin embargo, me recuerdas a alguien. ¿Dónde estoy? ¿Estás de coña que sí? Esta es la última línea de la defensa de la humanidad. Heaven Hold. ¡Contrólate! Somos la resistencia. Vale, hace mucho tiempo los guardianes protegen la paz. Nosotros heredamos ese espíritu. Luchamos contra los invasores. Vale, ¿qué fecha es hoy? 6 de noviembre de 500 antes de Heaven Hold. ¿Sigues haciendo preguntas raras? Seguro que te traes algún asunto peliagudo. ¿Por qué no vas a conocer a nuestra líder? Da un pelín de yuyu, pero es sabia y confiable. Debe estar investigando en la extraña flor cerca de las ruinas del mesón. Vale. Seguro que voy a poder ayudarte. Vale. Por aquí entiendo que no puedo entrar. Tendrá que ser por otra tal. Así que no veo nada. Por aquí una persona ahí tirada. No puedo pasar por ahí. Antes de irnos vamos a darle. Nos curamos y según a nosotros esta es la robot. La cabeza de la robot. La cabeza de la robot. ¿Qué ha pasado aquí? Jardín Celeste, limpiar. Debo cumplir con mis tareas. Yerbajos, quitar, limpiar, limpio. Yerbajos, quitar, limpiar. Vale. Por aquí. ¿Por qué no puedo acceder? Los estos me molestan bastante. Así que vamos a tratar de quitarmelos. Le damos. Vale. Hemos matado a uno. Y qué pena que no le he dado al... Mátalo, 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 mátalo. No, quiero matar al pequeñín. Joder, le quedan 3000, eh. Vamos a matar al pequeñín. Si puedo, sí. Vamos a sacar al gran Duyoni. Vale. Hacemos esto. 142, 142, 142. Le damos, le recuperamos un poquito. Y ya le queda poquita. Vidita. Ahí está, ahí está, güey, ahí está. Vale. Por aquí... Por aquí... Sí, ahora sí puedo entrar por aquí. Me he quemado. ¿Soy bobo o qué? Ah, que tengo que meter esto así. No. Aquí no puedo entrar. Sabía yo que... Vale. ¿Y no disparas? Oh, mamá. ¿Me he saltado aquí lo más grande o qué? Antes de ir ahí, quiero pasarme todo. Sí puede ser. A ver... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos? ¿No me vas a enseñar nada más? Vale. Pues nada. Mi aldea bonita. Y si esto lo giro, lo vuelvo a girar y voy para arriba. Tengo poca vida. La verdad. Un poquito de corazoncitos me venían bastante chidos. Este es el arbolito. Jardín celeste. Por aquí parece que nada más. Señores. Y si hago que me dispare a la derecha, igual me lleva el otro trozo. A ver... ¿Hacia ahí? No lo he intentado. Vamos primero a la derecha. Y luego... Hacia la izquierda, yo creo... Hacia la derecha, perdón. Yo creo que me voy fuera. Y aquí a donde me envía. Y aquí a donde me envía. Vale. A donde antes. Y por aquí me faltarán estas cuatro. No me voy a tirar. Y me faltarán las dos de aquí, que veía antes desde arriba. Vale. Vale. 1,3% de ganancias para los huérfanos de Teatán. Fíjate tú. Vale. Me faltan los orbes. Pero claro, los orbes aquí, sabe Dios. Yo creo que un orbe debe estar donde el otro. Vamos a curarnos. Ya que estamos, vamos a curarnos un poquito. No, digo yo, ¿no? Ya que estamos... Vamos a ver. Creo que no me queda nada más. Vamos a lanzarnos hacia el otro lado. Vamos a morir. Porque yo creo que es de muerte. Pero bueno. Pero bueno. Vamos a hacerlo. Y a ver qué pasa. Ahí. A la muerte. Lo he esperado. Vale. Vale. Se lo tengo. A ver. La cabecita loca esta. Me da otro. Lo he esperado. Vale. 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 Le damos el juguete. Vale. Vale. Suministros. Tentan rangers. Y claro. No, aquí no. Era esta la salida. Pero me queda algo por conseguir aquí. A ver. Vamos a salir de aquí. Vamos ya a donde el mesón. A ver. A ver. Pesado. Y a ver. El mesón ZT. ¿Qué me dice? El mesón ZT. Me dice que lance la bombita aquí. Eh. Dysers. Las gemas azules escondidas. Que he recogido. Y esconderé esto en algún lugar que nadie puede encontrar. Y por tanto, Milu, ¿por qué tardas tanto? Lo siento, amiga. Vale. Conseguidito me falta el tesoro, en verdad, eh. Venga a golpearme. Venga a golpear. Anda, anda. Un momento. Qué raro. No es de los invasores. No, amigos. Te conozco de algún sitio de donde. No sé quién es, pero... Tu fealdad. Vale. La persona abandona al líder. La persona chunga. Tu, 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 tu. Ahora que lo pienso, ¿eres Milu? Sí. Soy yo. Ah. La persona que hizo llorar a nuestro líder. Ay. Retirada. Tengo que perseguirlos, entiendo. A ver. A ver. Nuestra culpa de tu falta. Lo que me dices. Tú moriste hace 10 años en el Imperio Ra. Si no habías muerto, ¿por qué le hiciste eso a nuestro líder? Este pequeño bolioloco. ¿Qué quieres decir con tu líder? Oh, mamá. No te permite. Ey, mamá. Malvavisco. Malvavisco. ¿Ya? ¿Solo con eso? Acaricia. Oh, mamá. La caballera futura. Malvavisco. ¿Estás bien? Eh, sin contar al triunfante, ¿cómo podría luchar a alguien contra ti? ¿Qué clase de persona? ¿Tú? ¿Milu? Vale. Pero me falta el regalito, ¿no? Aquí me falta premios a mayores. Me faltan, ¿eh? Vamos a completar esto, que me viene bien. No sé, eh. Raro, raro, raro. Porque tengo premios a mayores y que los tengo. No sé. Tendré que repasar eso. Porque realmente aquí me falta lo del ratoncito ese. Por explorar, claro. De ahí me faltan. Pero ¿qué le tengo que hacer yo al ratoncito para... Para tal? Esa es mi gran dudilla. Vamos a llegar al siguiente objetivo. A ver si ya puedo ir con mi tropa. Con mis tropas, sí. Vale, ya podré ir con el caballero. No puedo entrar por ahí. Tiene como otro camino. Vamos a saltar. El Garan... Muerte y destrucción al Garan. Mucho tal, pero... No se le puede dejar solo. No se te puede dejar solo, Garan. Fuck. Apunte mal. No me dañéis a la... A la Oba. Vamos, 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 vamos ahí. Venga, 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 venga. Joé, macho. Vamos a tardar 10.000 años en acabar este mundo, eh. Porque tienen más vida que mi tío. Te toca un poco la flauta. Venga, venga, venga. Te quieres morir. Pesado. 5.000 todavía, macho. Y por suerte le hemos matado a los sacerdotes. Que si no... Vale, es por este lado. Y otra vez, eh. ¿Te puedo hacer daño desde aquí? No. Si no estoy dentro del combate... No puedo. Joé, macho. Pero más tíos no puede haber, ¿no? Ahí vamos. A golpearle. Vamos a sacar al monstruito. Que me olvido. Menos mal que vamos aguantando viva la Oba. Porque si no estaríamos fastidiados, fastidiados. Fastidiadicos, eh. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Seguimos por aquí. Y... Esto menos mal que es de transición, eh. Porque si no... Mmm... 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 lo que me da rabia de esta es que cambia muy rápido de objetivo vamos a curar al caballero que nos tiene que aguantar ahí el inaguantable vamos a ver si logramos quitarnos este pedazo de mierda porque te apagas cascos porque se apagan los cascos no lo entiendo y no le acierto esto claro solo le hace daño de cerca y el caballero no le está atacando vamos a matar a este pequeñín si podemos es que tienen mucha vida tienen demasiada vida me parece a mi pam 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 venga yo sigo disparando no se porque porque realmente no no puedo hacer nada y esta donde me impulsa nada estos se han bugueado así que guay nos los vamos a sacar facilico ahí estamos ah pero aparecen más hay más perros del infierno estos oh mama que os pasáis vosotros eh un huevo tengo que salir tengo que salir bugueamos los otros pero ojito necesitamos curación de aoba curación de aoba vale vale curaditos saco a mi monstruito al monstruito que llevo dentro que me tanquea es que no le hago apenas daño tío batería batería solo le puedo hacer daño de lejos a los azules vamos 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 no tío ahí estamos muerto uno muerto el otro en breves 7000 le hacemos dañito y va siendo hora por aquí no hay nada tenemos que saltar a donde estábamos antes y vale nos vamos lo que va a costar este mundo laica virgin ojito eh ojito este mundo ojito vale en verdad bueno no voy a seguir con noxia pero si es de todos igual me cambio eh tú de verdad eres milu no voy a pelearme no has cambiado ni un ápice todo ha cambiado y tú eres la misma persona que hace diez años no me reconoces pues no soy yo la princesa de canterbury uuuh es verdad la princesita claro la pequeñita ahora puedes eh alcanzar el estante de las chuches sin mi ayuda en aquellos tiempos solíamos y Charlie para mí es un bonito recuerdo muy bonito pero no sé cómo lo recuerdas tú si tenía la oportunidad de de volverte a ver pensaba que tenía tantas cosas que decirte las repetía y las repetía dentro de mi mente ahora que tengo mi oportunidad no sé qué decirte a ver llegamos o no llegamos ¿se me ha bugueado esto o qué? ah digo yo a ver si se me ha bugueado este es el campamento de la resistencia la última línea de defensa de la humanidad contra los invasores todos lucharán hasta el final ya sea con o sin posibilidades esa cara de panori como si no supieras nada pues es que no lo sé hay mucha gente que se alegrará de verte no te olvides de visitarlos princesa lo siento yo no estoy lista para darte la bienvenida todavía oh mamá se pone en contra nuestra la princesita se pone tonta a ver vamos a ver aquí por aquí no parece haber ningún camino oculto milu espera tú eres tú eres quien subdirige el campo de refugiados del imperio ra no es así milu que milu quien que saco de luz el complote general gast milu quien socorrió a los discriminados inuits milu quien desbarató los malvados el malvado plan del clan víboras restauró la paz el delfín del puño de la montaña sem de verdad ha regresado ese ser de leyenda me ha cambiado después de estos años eso sin duda cabe lo que fue lo que verdad fue buh ni hablar mi papi me dijo que milu huyó hace 10 años se piró por yuyu al invasor como los cobardes que dices loca niñata yo también he oído eso esa persona desapareció es de locos alguien vuelva así sin más quizá es apresurado a sacar conclusiones necesitamos urgentemente heroicidades perdón por la confusión perdona mi falta de respeto quédate con esto es un espetón un espetón de rata vale compré agua acá aquí no quiero agua no parece que pueda comprar nada a ver a ver a ver a ver regalo el espetón que gentileza cariño que tienes que decir muchísimas gracias para encontrar vale oye de gratis un este un trozo astral no me voy a quejar 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 vale, no me deja y este que me dice pues nada, esto es nada a ver vale, por aquí parece que nada más vamos a entrar aquí quédate aquí un rato tu mano va a la hija la princesa tiene un poder especial pues que me lo dé que se une a nosotros vale, por ahora no vamos a ir ahí este ya termina de montar su casa vamos a entrar aquí pues vaya necesito con esto la tienda vale, vamos para abajo a ver qué pasa hay que matar a los que curan vamos a matar a los sacerdocios porque no quiero que curen al resto vamos allá ahí está vamos allá ahí está vale, estupendo y maravilloso pero por aquí hay un huequecillo que vamos a aprovechar para coger esto muy bien, muy bien, muy bien, muy bien por aquí no hay nada raro, ¿no? hasta los hombres tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad para ser solo coger monedas, ¿no? ¿Me puedo mover esto? Vale. ¿Y cómo abro yo esto? ¿Esto se puede mover? Vamos a sacarlo aquí al máximo. Y ya está. Y Prava ISO. Vamos a salir por aquí. Un orbe. Ah, sí, de buenas a primeras. ¡Anda, una centella! No me gusta este lugar. A ver, ¿qué me da cuenta este? Casi me muero de frío con los Inuits. Vale. Alguien no se puede entrar, ¿eh? No me gusta este lugar. Y... A ver la centella. ¿Tú eres Milu? ¿O en silla de ruedas? Me veo con esto, Mariano, me lo ha hecho, ahora todos me llaman centella rodante. Es un muermo, no puedo notar, las piernas son más rápidas, las ruedas son más rápidas que las piernas. Sí. No puedo ver. Eso ha sido un error. Quita, estoy bien. Por favor. Tengo que practicar más conducción. Encantada de verte otra vez. Me pido a practicar. eso es un poco heavy eso es un poco heavy a ver dan en sus piernas pagaron el precio por intentar ella finge ser vigorosa pero he oído el rumor de que una panacea misteriosa máquina expendedora la máquina expendedora misteriosa yo aún no la he desbloqueado no he tenido los puntos de alma vale y este ahí he metido arenita no voy a saltar no voy a saltar todavía ah, que no puedo ir por ahí yo creo que aquí me queda un algo más yo juraría que aquí aún me faltó un algo más a ver por aquí no puedo ir sí puedo entrar aquí no hay nada ni nadie no se puede mover el mueble no hay nada ni nadie bien esta sospechoso barril de pólvora para que necesito yo un barril de pólvora no o no no para que necesito yo no no ni Es que si lo meto aquí se va a cortar Ah, es una trampa entonces Se confirmaba que la torreta destructora está perfectamente operativa Habría que preguntar a los invasores fritos cuán efectiva Segundo, la presión de la torreta a veces da fallos en la potencia Debería haberla construido con un método de suministros interno, como dijo Mariana ¿Alguien quiere engañar? ¿Construir un puerto de atraque para el teatán de hierro? ¿Cómo puedo sustentar el peso después de atracar? ¿Cómo evito el reflujo de energía? ¿Es difícil? ¿Me siento fatal? ¿Me duele la cabeza? ¿Me cachas en la mar? ¿A quién se escapa antes de terminar el trabajo? Y nos deja a los científicos con el culete al aire He terminado de construir el puerto de atraque sin dormir durante cuatro días ¿Qué diría Mariana de esto? ¿Vulgar? ¿Salvaje? De solo pensarlo me pongo furiosa ¿Cómo estará ella? Curioso el tema Vale, no entiendo para qué necesito A ver No puedo hablar con esta No puedo hablar con este No sé para qué necesito Esto ¿Lo necesito aquí? Joder, macho Tu madre ¿Aquí necesitaba una bomba? Yo diría que no necesitaba una bomba aquí Turum Residencia de la líder Gemas por un tubo Vale, tengo que volver a algún sitio Porque No he investigado lo de antes Vamos a ver un momento Vamos a ir A lo de antes Porque no he terminado la historia del trío Karatrava ese Que me he ido hacia la izquierda Pero no he seguido La historia de estos Me he ido hacia aquí Pero me he olvidado de los otros Perdona por lo de antes Tu fealtad hizo Que me confundiera con un fantasma La anica abreada todavía Me ha recordado ver a sus colegas Para el carro No somos colegas Te estás pasando tres pueblos Mentiría si te dijese que tal Diez años Desde eso Te dije Te iba a estigar Mucha peña Más de tres millones de niñitas Buena gente Nos perdonó Convertirnos Entrenamientos Chungos Silencio Bajada La voz Instructores Vale Regalo del pasado Una de estas De rata Vale Esto de rata Se lo tendré que dar Al de arriba Al de la tienda ¿Dónde estaba el de la tienda? Era este Ahí está Vale En serio Me lo das Muchísimas gracias Mi hijita se puede Estar súper contenta Más joyas Quédate Vale 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 Pues voy a ir Para arriba Fabi De refugiados Curación Han venido para que les examine Entra En la descripción Tus síntomas Y ¿Eh? Tú eres Milu Madre mía Soy Fabi ¿Ves? Me han sonado a mí Nos convertimos en estatuas Me acuerdo Yo te salvé ¿Un paciente ha despertado? Vale Vete a ver a Soy a Craig Voy a ver esto Nada interesante Nada interesante Nada interesante Me cachis Chungo No Si me van a ir Para la derecha Vamos a ir Para abajo Espera Este no me dice nada Estoy tan aliviada A ver Vamos a quemar Eso Cogemos esto Y por aquí Puedo ir Muchas cosas ¿Eh? Muchas cosas A ver A ver Vamos aquí Vamos a matarle Ahí estamos Vale Ahí Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Eh Espera 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 Que aquí se ha abierto algo Por aquí se me muestra Aunque no veo ninguna monedita Vale Permita del renacimiento Tenemos que saltar Si o si Uh La caperucita ¿O qué? ¿Caperucita Se va a unir A nosotros? ¿La revivimos? Bestia divina Cuatro bestias divinas ¿Y qué? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cómo salgo de esto? Ah Vale Una piedra dorada adentro ¿Quieres quitarla? Sí Por supuesto Quiero mi trozo astral ¿Y qué? ¿Y ya está? Fuente de energía perdida Imposible Mantener en hibernación Por seguridad Por seguridad Vale 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 este es el mundo 100 años después porque me resulta tan familiar a ver este los invasores destruyeron vamos a entrar aquí los héroes extravían y el mundo es manchana de sangre ¿qué haremos? parece que no puedo hacer nada más aquí a ver es grande esto desarrollado el hábito con la mínima esperanza de poder ver las montañas de Ciudad Sem ¿qué pasó en Ciudad Sem? ¿quieres que te cuente? sí, quiero que me cuentes los invasores cortaron todos los puentes nubes que conectaban la ciudad y quemaron hasta el último rincón de las aldeas muchísima gente se arrojó al fondo del valle nosotros no sois luchadores ahora todos tal pero joven te lo juro esas leyendas existieron vale este no me va a dar nada este no me da nada seguimos para abajo quiero llegar a no hay nada aquí mucha casa vacía en la que poder entrar no veo tampoco nada de sumo interés vale supongo que por las moneditas estas mi marido luchó murió luchando esto yo creo que me falta un algo y si derrito el muñeco de nieve ¿qué pasa aquí? si derrito el muñeco de nieve esto no sé si es solo para los carteles esos de ahí vamos a llevarlo para arriba por el que dirán a ver con este no hablé vamos a tener una más mínima voluntad ¿en serio? individualismo renunciamos renunciamos gracias a ti he podido encontrarlos para ti oh mira esto no he contado con ello pasando y este mi querida promete ella Milu ¿te acuerdas de mí? great madre mía del amor hermoso ¿a dónde hemos estado todos estos años? muchísimas gracias supongo que tendrás tenías tu este heaven world donde hemos traído los refugiados la princesa y la resistencia puedas pueden mantenerse en primera línea de defensa aquí mismo en la última línea de defensa de heaven world princesa si la princesita creció y se ha vuelto tenaz y decidida es una pena no te gustaría ver a los demás recuerdo hacerles una visita sí, sí, sí sí, ahí yo ahí diré vale vamos a ir por aquí con esta creo que no he hablado con esta creo que tampoco con esta tampoco con esta tampoco me cogí la antorchita y me fui la antorchita me abrió este camino que me da esto y esta que me dice cuánto tiempo sin verte camarada cómo has estado bien lo sabía sabía que estarías bien disculpa no puedes entrar sin más pero tú sabes quién soy olvídalo camarada hay personas que están desapareciendo por aquí puede que haya algunas tal cooperar vas a cooperar pues sí vamos a cooperar vamos a cooperar vale 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 me tocará entrar otra vez aquí solo por esta es decir me faltará una misión cita por cumplir turun 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 vamos a coger y esto por aquí podía subir si podía subir y no subí vale todavía no quiero entrar aquí todavía no quiero entrar ahí y vamos a pedirle a este esto vamos aquí vamos aquí vamos aquí turun 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 veis que le da ahí el solecete ¿no? vale vale con esta son 83 me faltarán 2 ya tengo todo abrimos esto eh más capitana caballero ¿qué dices? buh tengo que venir hasta aquí entonces vamos a hacer lo que me falta por ver que sale ahí zoja turun turun vamos a rodear esto bien que aquí tiene pinta de batallita no puedo pasar por ahí a ver nadie más me da nada nadie más me dice nada si hablamos con estas porra si ahora que estoy liada ¿eh? ¿cómo es que eres tú? ¿qué? ¿tú? fantasma aparición ¿dónde está mi arma? cálmate soje zoe cálmate has viajado en el tiempo algo algo así y toda culpa tuya puedes venir al laboratorio vale ¿dónde están nosotros campeones? marian quiero verla más que nunca vale el planito oye se te ha caído el plano invasores el cementerio el interruptor para el cementerio abajo es difícil no verlo vale esta que zapirado a ver me faltan dos moneditas yo creo que te he investigado todo tío tiene que estar por detrás de algo que no me he dado cuenta ya tengo todos los sorbes ya me he metido ahí en la entrada no creo que esté que lo investigue todo bien esto no me lo había recorrido ni mucho menos igual se viene un gran combate ahora como sean las dos típicas moneditas que están al final de todo pero no tiene pinta en este caso vamos a ir arriba aquí a la izquierda no tiene pinta de nada no tiene pinta de que falte nada aquí me ha faltado algo es que ya tengo todos los sorbes solo me faltan las moneditas estas ya las he movido ahí no quedaban nada más no veo tampoco nada que romper yo creo me faltará algo por investigar por ver pero no caigo que tengo que romper que hacer por aquí no está es que aquí no creo que tenga que romper nada de esto por aquí tampoco están aquí a donde iba por aquí entraba lo que venga voy a juntar ya el final y ya me me lo veré vamos a ver esto ya no necesitamos esa tumba echame una mano vamos a limpiar todas capitana eva marvin mei el puño de la montaña y safira y safira lamento haberos visitado más a de nuevo mira quien ha venido presenta tus respetos hace dos años estábamos en medio de una misión un pelín más ya casi estábamos en adelante de los otros la última vela de la arma destructora vamos allá safira su alteza no os preocupéis por mí deprisa ayuda a los refugiados no te preocupes oh mamá dispara al frente ya me repaso entonces no podemos atacar a los rezagados solo queda una bala soje abre camino dispara ahora mismo soje dispara que chungo que chungo que chungo ver morir a tus amigos no puedo permitir perder a nadie a causa del imperio de hoy en adelante luchar de modo independiente contra los invasores tienes algo que decir pues no supongo que hasta aquí llegamos una división como esta marian marian lo siento soje racionalmente lo entiendo pero emocionalmente no puedo aceptar tu proceder oh has venido para decir que si me voy que deberé que querías que hiciera yo entonces lo sé lo sé de verdad pero no puedo aceptar la muerte de nuestros amigos y ya creo que necesitamos separarnos por un tiempo me uniré a las fuerzas del imperio oh mamá marian adiós perdimos a tanta gente ese día nuestras fuerzas restantes se partieron en dos y ya no habías muerto después de todo tú nos dejaste sin más desde que desapareciste pasaron tantas cosas no tienes no tienes ni idea de cuántas lágrimas derramé esperando que volvieras pero no pasa nada todo es historia ahora es mi problema y nada más pero qué pasa con nuestra promesa de salvar a todos no no lo entiendo aquí parada sobre mis pies fui testigo de cómo se cargaba la gente en los campos Eva linda Bob y todos nuestros amigos que habían puesto su fe en nosotros tuve que volver que verlos a todos morir lentamente en mis brazos la espada de la profecía la espada del campeón no pudo recuperar su poder ¿por qué? porque te habías largado hubiera sido mejor que murieras a traccionarnos a todos pero en realidad te he mentido al decir que todo es historia y no pasa nada sí que pasa pasan muchas cosas claro que sí que tienen que pasar muchas cosas ¿dónde has estado? ¿por qué nos dejaste? ¿por qué me dejas? ¿qué? ¿para ti eso es el futuro? ¿de la Imperia Ra? ¿entonces? ¿aún eres Milu? ¿alguien solía conocer? pues claro soy yo ¿no te has dado cuenta? ¿tengo la misma cara? si lo que dices es verdad ¿qué vas a hacer ahora? me quedaré aquí hasta las últimas encontraré una forma de volver al pasado me quedaré aquí hasta las últimas ¿puedo? ¿puedo ¿puedo fiarme de ti? por supuesto y luego te vuelvo a perder si confío de ti una vez y luego te vuelvo a perder no sería capaz de soportarlo ¿irás a desaparecer otra vez? pues puede que sí lo prometo entiendo lo que dices he dado órdenes a los soldades para que te den hospedaje no es una suite presidencial pero seguro que podrás descansar que sea ta 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 se puso interesante la historia me quedan dos moneditas por lograr espero conseguirlas ahora creo que he entrado en todas las casas y todo es que no quiero dormirme y que se termine esto ¿sabes? pam, 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 pam va, venga, voy a dormir duerme duerme, bella, duerme oh, mamá una alarmita vuelven los invasores a ver, a ver, a ver qué pasa aquí campamento de refugiados al refugio soldados a la campamento a la batalla sí, señor a la orden, señor vale, vamos a ir para arribita joder, macho tomas tonto tomas tonto al parecer los desastres los invasores llevan a cabo enormes incursiones nos superan mucho en tropas panorís es el momento de alcotorrear oh, mamá oh, mamá si nosotros queremos no podemos dejar que los invasores se apoderen de heaven hall a ver, a ver por Canterbury vamos a ver vamos a ver vamos a ver me tienen que dar esto una buena experiencia ¿no? ¿lo logramos? no por ahí vienen más nos van a aniquilar a todos no pasa nada estoy preparada la princesa oh, mamá la barrera del líder bien hecho, Milu la barrera de la princesa protege la fortaleza mantendrá a raya los invasores bueno, 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 bueno el que se viene ahí el que se viene ahí que ha atravesado la barrera detente no, tío get over revivir superinvasor me cago en el superinvasor este se tiene que morir tú muérete no le puede quedar mucha vida ahí está ahí está ahí está es tan difícil vencer a dos pues imagínate he hecho por cientos no, eso, 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 eso princesa la barrera estamos condenados ahí va joder 29 a mí dentro de 24 horas un enorme ataque de los invasores nos aniquilará nuestras fuerzas no son suficientes para detenerlo a menos que consigamos refuerzos tengo que pedirle la asistencia a Isa es nuestra única opción entre nuestra a Isa llegar hasta a Isa te lo ruego ayúdame la única persona capaz de esta tarea que eres tú gracias tenemos prisa debemos rodear vale a ver a ver a ver por aquí no puedo ir por arriba a la derecha a la derecha mira las dos que me faltaban estupendo y maravilloso conseguidito también el tesoro vale conseguido 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 conseguidito y completamos esto y lo voy a dejar por aquí chicos lo voy a dejar por aquí porque voy a ir a comer así que nada chavales lo dejo por aquí espero que os hayáis divertido que os hayáis entretenido al final dos horitas bastante buenas y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo nos haremos chau chau chau